¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a vivir, yo no sé, yo no sé. ¿Quién querido volver a vivir? La pasión es al otro favor, los amores que me hicieran sentir, que me hicieran feliz. ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?